Hola amigos de Tijuana, somos Kenny Los Eléctricos y los esperamos este 26 de mayo. Sí, nos vemos en el mejor lugar de Tijuana, en el Black Box. Va a estar muy, muy chido. Además, banda invitada, Se Busca. No crean que buscamos banda, así se llaman, Se Busca. Banda de por allá de Tijuana y nos vemos, ya saben. Tijuana, we love you. Yeah.